¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien y en verdad espero que se encuentren súper bien porque creo que no lo sepan si no lo saben, no sé en qué mundo viven no, mentira el famoso coronavirus ya es mundial no sé ustedes, pero en mi país hoy, 18 de marzo hay como más de 110 casos de coronavirus y actualmente nos encontramos en cuarentena por unos 15 días el presidente de nuestro país el domingo dijo nadie puede salir en 15 días o sea, hasta el 30 de marzo entonces ya he estado aquí en mi casita desde el domingo y es miércoles que estoy grabando no sé cuándo subir este video duda existencial pero igual no puedo salir sé que en algunos países también ya los presidentes y las autoridades han tomado estas medidas de que todos estén en casa en cuarentena y en mi opinión siento que es una buena opción para que el virus ya no se pueda propagar más y si tú no estás en tu casa ¿qué esperas? ¿qué no estás en tu casa? que no entienden pero no amigos en serio hay que hacerle caso a las autoridades a las reglas que nos vayan diciendo así que ya saben infórmense y escuchen noticias siempre vine aquí para contarles y darles algunas actividades que pueden hacer mientras estén en cuarentena la cuarentena no tiene por qué ser aburrida no tienen que estar siempre echados en su cama hay algunas actividades muy interesantes que pueden hacer durante todos estos días así que el día de hoy les voy a enseñar ¿qué puedes hacer durante la cuarentena? así que sin más que decir ¡empecemos! limpiar tu cuarto puede que esta sea una actividad un poco aburrida pero no sabes qué cosas puedes encontrar en tu habitación que no limpias hace tres años o sea, yo varias veces he limpiado mi cuarto y he encontrado cosas que ¡guau! las he buscado tanto tiempo y no sabía dónde estaban y cuando las encontré fue como de una vez encontré dinero no saben nunca qué pueden encontrar en su cuarto haz una depuración de tu closet esto va un poco linkeado con lo primero ¿no les pasa que ustedes ven su closet y dicen no tengo nada que ponerme? y es porque a veces guardamos ropa que no usamos pero simplemente lo guardamos y decimos algún día me servirá tengo que admitirlo yo también lo he hecho y no está mal pero tampoco como que acumular muchas cosas está bien así que una buena idea es depurar tu closet ver qué te sirve, qué no y esas cosas que no te sirven puedes también donarlas a personas que lo necesitan así que es una buena idea y te tomará un par de horas créanme, yo varias veces he depurado mi closet y he sacado bolsazas de ropa que no uso y es como de ¡guau! ¿cómo eso entraba en mi cajón? y estaba ahí estorbando mis otros cajones así que es una buena idea para hacerlo durante estos días eliminar fotos de tu galería que claramente no te vayan a servir me acuerdo cuando yo tenía escuchen, escuchen yo tenía 43 mil fotos un tiempo las eliminé y tenía 23 mil o 21 mil 20 mil algo y es demasiado y entre ayer y hoy he estado eliminando muchas fotos porque también quería vaciar mi memoria para tener más espacio y también cuando tienes menos memoria como que tu celular es más rápido así que entonces estaba eliminando varias fotos y adivinen con cuántas me quedé con 4 mil 609 yo siento que es una cantidad moderada digan ustedes cuántas fotos tienen en su galería se van a sorprender con el número si es que tienen muchísimas y yo también me quedo sorprendida como que hay tantas fotos que no usaba fotos de mis amigas que a veces me dicen ¡toma una foto! y yo sí, claro y nunca las elimino me olvido aprenderte bailes de TikTok no sé si aquí hay algunas personas que no han visto jamás TikTok o no saben que es TikTok si no me rompí su corazón nada mentira pero TikTok bueno es una aplicación donde hay videos de todo comedia, bailes pero hay bailes demasiado chéveres que puedes aprendértelo y también aunque no lo crean te hace sudar aprenderte bailes de TikTok así que es una buena idea para ejercitarse un poquito y puedes empezar a subirlos también hacer videos de comedia es demasiado chévere una vez que entren a TikTok se van a enviciar y se van a volver adictos hacer ejercicio puede que esta idea no les guste a muchas personas pero a mí la verdad es que me encanta hacer ejercicio yo iba al gimnasio antes de que pase todo esto pero ya los gimnasios han cerrado entonces queda hacer rutinas aquí en casita y yo uso una aplicación que se llama Nike Training Club que me encanta mucho porque tiene rutinas de todo y también si no eres muy como que propenso a hacer ejercicio puedes crear ese nuevo hábito y empezar a ejercitarte desde tu casita las rutinas de esta aplicación son muy fáciles también hay un canal de YouTube que se llama Gym Virtual Creo y tiene buenas rutinas así que no hay excusas amigos tampoco hay que estar tirados todo el rato en nuestras camas podemos mover el cuerpecito un ratito hablar con tus amigos en House Party no sé si ya han escuchado de esa aplicación literalmente creo que todos mis amigos lo tienen y es como que ahí puedes hacer videollamada con otras personas y jugar entonces es bien chévere además también puedes hacer videollamada y no jugar nada es como un Skype yo ayer hice videollamada con amigas también los juegos o sea no son como que wow juegazo pero sí son ahí entretenidos un poquito jugar en línea hay otra aplicación que se llama Photo Roulette que es bien chévere la he estado jugando ayer con amigos también es como que entras a la aplicación hay un código se lo mandan a tus amigos y ya se unen al juego es como que sale una foto de algún miembro de los que están jugando y tienen que adivinar de quién es la foto que está saliendo ahí y es como que bien random porque tú no sabes qué foto puede aparecer tuya ahí y es como medio pero es bien divertido prepara algún postre yo ayer hice brownies o sea el primer intento que hice fue un fail completo y como no tenía nada más que hacer dije no además como soy muy terca dije no tengo que hacerlo de nuevo la segunda es la vencida aunque dicen que es la tercera pero para mí fue la segunda y me salió demasiado rico no saben lo rico que salió pueden hacer cualquier receta en mi canal también tengo varios videos de recetas así que pueden ir a verlos y puedes cocinar también con tu familia con tus hermanos hermanas y hacerlo como una actividad a tu familiar bailar con tu música favorita informarte sobre lo que está pasando actualmente como para que cuando te pregunten o algo como que tú sepas qué está pasando y también es bueno saber qué está pasando con el mundo si ya encontraron la cura para el coronavirus si no qué está pasando con las fronteras porque es importante el aislamiento social a nutriernos de conocimiento yo hace unos días estaba así full modo nerd porque me interesaba mucho lo del tema del coronavirus entonces estaba ahí informándome un montón pero sí amigos infórmense para que cuando volvamos al colegio volvamos a la universidad cuando les pregunten los profesores sepan qué decir planea cosas que quisieras hacer cuando acabe la cuarentena y todo este tema del aislamiento social por ejemplo yo quisiera visitar un nuevo restaurante que han abierto en el Jockey Plaza de poqués que iba a ir antes de que fuera todo esto pero no logré ir qué triste una de las cosas que quiero hacer cuando termine esto es ir a comer poqués también otra cosa que quiero hacer es ya empezar mis clases supuestamente empiezo el 1 de abril pero aún no sé porque no sabemos si esto de la cuarentena va a durar más o si sí va a acabar en 15 días así que uno nunca sabe también es bueno ser optimistas y decir que sí va a acabar la cuarentena y que hay cosas positivas después de todo esto es lo que está pasando stackeate a ti misma no tienes por qué stackear a otros stackeate tú yo la verdad soy una persona que le gusta stackearse por ejemplo me gusta ver fotos mías de hace muchísimo tiempo o mis primeras historias que subí en Instagram por favor díganme que no soy rara y que no soy la única que lo hace pero es bien chévere a mí me gusta y también veo como que cómo he cambiado durante el tiempo cómo hacía mis historias antes cómo las hago ahora o no sé uno siempre cambia entonces también fijarse en sus cambios si fueron positivos negativos y reflexionar sobre eso pero ojalá que todos sus cambios hayan sido positivos mira películas con tu familia creo que Netflix es el aliado de muchos en esta cuarentena con mis papás hemos visto algunas películas y una película buena que quiero recomendarles que tiene que ver con todo esto del virus es la película que se llama virus en Netflix es demasiado chévere que hace chumbo con esa película fue demasiado triste si no son de asustarse mucho si se asustan mucho si es como que no pero si como que no les afecta tanto normal pero también ver películas familiares es una buena actividad para conectarse todos y tampoco aburrirse durante todo este tiempo ver las películas de Barbie dígame quién no amaba esas películas soy como tú soy como tú tú eres igual tú eres igual todos lo pueden comprobar eso es tan infancia entonces por qué no recordar nuestra infancia al ver esas películas hay varias que están en YouTube así que pueden buscarlas como películas de Barbie creo creo que lo haré en estos días porque qué buenas películas serán cantar canciones de Disney a todo pulmón soy muy fan de Disney y también de las canciones de Disney y son muy lindas hay algunas que me hacen llorar como esta me pongo muy feeling pero son emociones lindas pintarte las uñas como ya nadie puede ir a hacerse la manicure lo siento por mis uñas están horribles ya se me han salido las acrílicas pero ya cuando se me salgan todas porque se salen así solitas a veces cuando ya han durado como que mucho tiempo me las voy a pintar dormir bueno no literalmente pero aproveché esta cuarentena en dormir tus 8 horas diarias yo lo estoy haciendo y soy muy feliz porque cuando acabe todo esto e ingresemos a la universidad a trabajo al colegio no vamos a poder dormir como podemos dormir ahorita así que creo que hay que valorar este tiempo y dormir nuestras 8 horas diarias que nuestro cuerpecito también descanse un poco ver películas o series con tus amigos hay una app que se llama Rave donde puedes ver como que películas y series con tus amigos y puedes como que chatear ahí y tener una conversación mientras todos ven una serie o una película así que eso me parece demasiado genial pueden tener su maratón de series películas virtualmente gracias tecnología por existir y bueno amigos espero que les haya gustado muchísimo este video si fue así no olviden darle un like comentar que les pareció también díganme que otros videos les gustaría ver porque como estamos en todo esto de estar en casita puedo grabarles muchos videos quiero aprovechar para eso también así que tú si tú que estás viendo esto dime que te gustaría ver aquí en el canal y en verdad espero que todos estén muy bien que estén cuidando recuerden lavarse las manos muchas veces al día no importa si dices me estoy lavando mucho yo me estoy sacando arrugas en los dedos no importa lávense las manos siempre y también laven las frutas que coman o cualquier cosa que coman lávenla más vale es prevenir que lamentar infórmense mucho de lo que está pasando para que no lo tomen a la broma y que tomen en serio todas las medidas que el gobierno está dando así que sí espero que se cuiden mucho y ya nos vemos en un próximo video no olviden suscribirse en el botoncito rojo de acá abajo y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningún video y sin más que decir yo me despido y nos vemos prontito chao soy latina morenita no me importa si me critican lo que quiero voy a conseguir no me importa no me importa no me importa no me importa